Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González, yo les traigo una nueva entrevista Hoy chiquillos nos visita la primera pareja de cantantes chilenos que ha pasado al menos por mi canal Gabo el Chamaquito y Amara Ignacia, dos niños, dos jóvenes, ya son adolescentes más o menos ya Que vienen rompiéndolo en la música hace rato y también con su relación que da harto que hablar Y hoy van a contar su historia, sus etapas malas, sus etapas buenas, todo, todo, todo Muy buena entrevista se nos viene, siempre con el auspicio de Monster Energy Mi gente, ustedes saben que siempre me acompaña, ya lo saben Ustedes yo creo que la han probado toda, ahí tengo todos los sabores Un manjar También con el auspicio de JIG Store, la mejor ropita la pueden encontrar en el siguiente Instagram Para que vayan a cotizar Poledas, polerones, short, gorros, todo lo encuentran en JIG Store Y si quieren descargar desde Estados Unidos para hacer negocio, original todo, JF Collection Ustedes les encargan y ellos les envían para que ustedes distribuyan, vendan O si quieren comprarse una prendida, también JF Collection Y por último, under.cl Las mejores zapatillas originales, top quality, lo que usted quiera Lo encuentran en under.cl Aquí está el Instagram y también tienen página web que la encuentran en la descripción Ya lo saben, under.cl Ahora sí mi gente, sin más preámbulos, nos vamos a la entrevista de Gabo el Chapaquito Y Amara Ignacia Ya mi gente, me dijeron que vienen subiendo por el ascensor Gabo el Chamaquito Y Amara Ignacia, la pareja del momento Hay pocas parejas en este género urbano acá en Chile Son chiquititos los cabros, así que bacán, bacán que se esté dando Y ojalá que el amor reine ahí por todos los cantantes Creo que, vienen llevándonos Preciso, gacha ¡Bien! 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 Bien, para mi cocina Oye, se demoraron Había tacos El hombre, el hombre No, yo no manejo O sea, si manejo, pero no tengo gusto No, eso es para la historia de Jaren Martona Para crearse bacán Sí, si es manejado hermano Ya Ahí con un amigo Un amigo que... Llego antes y... Claro, claro, claro Oye, ¿cómo están? Amara, ¿cómo estás? A ti no te conocí Al cabo, como en cuatro videos ya No sé cómo sacarlo en mi canal Tú eres la nueva aquí, ¿cómo estás? Súper bien Un gusto conocerte ¿De qué región? De Concepción, Concepción es la casa ¡Qué lío! ¿Fuiste a Concepción a enamorarla o qué sé? No, yo vine para que enamorarlo Seba, pero yo, yo vayaba A la distancia, hoy funciona el amor a la distancia, ¿no? Dicen que es difícil Es difícil, pero se puede No es imposible, no, nada es imposible Oye, me pidieron ingredientes para hacer... ¿Qué iban a hacer a todos estos? Ceviche Ceviche con... ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Sí, ya sirve No era ese, pero sirve Peor es nada Si no encontré lo que me pidieron Para el ceviche, tengo una duda ¿Ustedes me pidieron camicama? Sí ¿Cómo va a hacer ceviche de camicama? Yo te voy a enseñar ¿Me dejan loco? Ahí te voy a enseñar ¿Y camarones también? ¿Qué más? Eso es Para el curema delante Cebolla y esas... ¿Pero tenía ajo y cebolla? Sí Sí, sí Tengo, tengo, ya Vamos a pelear cebolla Aquí, vamos a pelear para acá Ah, sí Cebolla Yo hago, yo, yo, yo Las cosas fáciles las hago yo Chiquitito, lo más chiquitito ¿Qué edad tiene dado esto? 15 Yo cumplo 16 mañana Así que... Bueno, lo puedo decir Cuando haga la entrevista Ya tengo 16, así que tengo 16 Bueno, entonces pueden tomar Monster Porque es para mayores de 15 Gaito Una Monster Amara Es para mayores de 15 Producción es para mayores de 15 ¿La puedo abrir al tiro? Espérense, porque si no es para mayores de... Sí Dice... No es recomendable para menores de 15 años Embarazo Estamos bien Uy, embarazo No, embarazo Siempre, siempre, ya Una Monster para cada uno ¿Qué más? ¿Qué necesitan? Ahí van a abrir esto ¡Ah mierda! ¡Ah mierda! Estaba buena Es que no me ayudan Con una... La uña Un majar Aquí Tenemos el servicio Ok Ustedes siéntanse como en su casa nomás Si ya dentro de la madera No, este... Ajo Ajo Ajo, mantequilla también Acá está el ajo Esto le falta todavía Y ya Empezamos a hacer el ceviche mejor Ya Ceviche Ceviche de Kamikama Tengo mis dudas ¿Tú lo has probado? Yo no La única cosa que he hecho así en mi vida Cosas de Concepción Cosas de Concepción Bueno Desure Encontré este nomás Va a haber pasado sushi yo creo Espera, pues ¿qué más? Lo único que cocina a mi vida ha sido fideos No, ella es la reina Amara, nosotros te ayudamos nomás Tú soy la que sabe El Gabo va a respirar aquí Tenés que decir Tenés que decir que te ayudamos y vamos Espera, ahora sí van así todos juntos Saludos, saludos 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 Oye, antes de seguir Si termina, yo no la voy a borrar Bueno No me digan Diego Ojalá que no quiero que me vean con... Ya ¿Estás firmado? Que... No, 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 no Hasta cuando seas viejo va a estar aquí Esto no lo voy a mostrar así en cámara Mira Yo creo que... No O lo que sea la del YouTube Bueno, lo que borré Algún día lo van a saber ya Algún día se puede estar Sorpresa Oye, bueno Un secreto Bueno Gracias a mi gente Pero no quisieron así que... Lo pueden retar Bueno Entonces ¿Cómo le damos? ¿Qué hacemos? Ya mi amor, tú picas ahí cebolla Uuuuuh... Te cago Yo lo siempre así que es costumbre Yo Tenís que... Picamos canicamos los dos Ya ¿O no? Le falta filar... Le falta filar... Le falta filar... El cuchillo Tenís que picarla muy después No, no, pero es que este no Acá tengo uno... Este chiquitito... Este... ¿Por qué lo lavo? ¿Por qué lo lavo? Sí, ahí tiene... En verdad que se lo usamos para pelar las papas Bueno, las papas las tengo cociéndose para... Para adelantarme ¿Se da una tabla para picar esto? ¿O lo querís picarlo? Sí, pero por favor... Ah, esto es una cocina completa De a poquito así... Antes del divino bajón... No, no... No, no... No, no... Voy a sacar otro... Sí... Ah, aquí está... El divino bajón... Sí... Entonces hay que la telecopia... Sí... Me cargan... Nosotros somos los reales... Los reales... Pues aparte aquí se cocina... Pero el otro es divina comida... No... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos? No existe... Eh... Escucha... Me embolé... Saqué mucho... Mira... ¿Estás en pelar el cebolla o no? Sí... Mi amor... En cuartito... No en plumas... No, no sé... De otra forma... Es eso... No... Pues en plumas no... Si hierve... Entonces pica el cilantro... Chuy... Si querés picar esto... Yo pico el cilantro... ¿Y eso cómo se pica? Oye, pero ¿qué onda la...? No, si no vamos a arras con eso... A ver, saca eso... ¿Cómo la pico un cuadrito? Oye, para las personas que creen que... Mamá, gracias por enseñarme de chiquitita la cocina... Buena... Gente del sur... Pues siempre... Mira... De Santiago para allá... Somos puros para acá... Hermano, gracias por hacerme... Sí... Enseñarme a hacer fideos... ¿Sabes hacer fideos? ¿Sabes hacer fideos? Sí... ¿Viste el video de Jairo Vera haciendo fideos? No... Tú la sé que hizo fideos... Es un desastre... Amor, así no... Ya, es chiquitito... Así... Un cuadrito... Pero aquí te lo comienes... Y ya... Ya... Entonces el cuadrito... Oye... Ah, no... Yo sí me la... Oye, que salga lo que Dios quiera... ¿Así? ¿Está bien ahí? Sí, está bien... Le doy color... Igual... Mira, igual... No estamos tan mal... No... Es chucha ahí... ¿Cómo va a estar mal cortando eso? Oye, cabrón... Mientras cocinamos... Yo creo que la pregunta del billón es... ¿Cómo se conocieron? Una persona de Concepción... Otro de... De Santiago... ¿De qué comuna sois tú, Gabo? Mira... Yo de Independencia... Independencia... Mi amor, tenis que acostarme... Ah... Todo, todo... ¿Cómo se conocieron? La música... Las redes sociales... Magia... ¿Por qué este me pelaba con Instagram? Ah... ¿Cómo? Un plato... Aquí me dejaste... ¿Cómo se pela Gabo el chamaquito? ¿Qué te decía yo? ¿Quieren saber lo que me decía? No... No quieren saber... Que necesitaba un guaterito humano... Oh... Qué chal... Chau... Que... No, el recurso... Estoy más solo... La gente evaluará si es buen recurso... Un guaterito humano... ¿Y por qué la conociste tú, Gabo? Me hacía horrible... No, porque... Porque tenía seguidores... Porque cantaba... Porque... Es que en realidad la conocía... Porque... Por su freestyle... Claro, yo vi que hacía freestyle... Por eso la conocía... Ya... Y... Bonita, mira... ¡Mírala! Estoy llorando, güey... Oye, Amara... Y en Concepción obviamente es lejos... Y yo... Bueno, por lo que he visto... Cuando uno habla con gente... Como que está lejos de Santiago... Eh... Hablar con artistas... Es como... Es como bacán... ¿Cachai? Que se te pelara el Gabo... Me dio lo mismo, Sabi... ¿Te dio lo mismo? Me dio lo... No... Yo me enamoré a los 3 meses... A los 3 meses... Me empezó a gustar... Ah... Porque yo decía... Es cantante... Y me va a tener para el show... Pero tú también soy cantante... Sí, vos... Pero él era más conocido que yo, vos... Ya... No sé qué pensabas... Yo dije... No, este loco quiere ya... Lo todo... No... Quiere huevear... Quiere huevear... Y me va a dejar... Ya... Pero... Bueno... Vine para acá... Lo adoraron... Sí... Saludos a mi suegra... Y mi suegra... Federico era a los suegros... Lo adoran más que a mí... Siempre que llevo... Con Coca-Cola... Con todo... Que llevan para todos lados... Coca-Cola... Sí, coca-cola... Sí, hermano... Si quería llegar con una Coca-Cola... Pero... Oye... ¿Por qué en algo... Tres meses... Te demoraste en... Oye... ¿Cuál era mi Monster? Un plato... Para la cebolla... Espérate... Yo te traigo uno... ¿Quién va a picar mejor cebolla que yo? Mira... ¿Por qué te demoraste tres meses en enamorarla? Ella era muy difícil... O... Vos... Él era muy lanzado... Sabía... Dímelo a ver... Yo no... Yo no soy lanzado... No... 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 Es que sabía que lo vi tan lanzado... Porque a los primeros días... El tiro empezó a tirar los cortes brígidos... Ah... Ya... Entonces yo dije... Quería ir muy rápido el hombre... Y a lo mejor no los veíamos siempre... Quería irse en Benji... Quería lanzarse en Benji al toque... El lado... Una tarde... Tenía que ir más... Más calmado... Pero... A mí... Me empezó a enamorar... Porque me mandaba toda la semana regalo... No... Pero igual se ha enamorado... La Mara... No se está así... Sí... Pues yo lo estaba concentrando... Ya... Es que yo... Sabís que... La Mara igual me hablaba todo el rato... Y yo le respondía a cada cuento... Como cada tres días... Me respondía a cada una semana... O... Esa hueá quedó rabia... Me decía... Hola... Hola bebé... Y me dejaba... O le decía... Hola bebé... Así... Y sabía que me hablaba... Pero yo quería darle el corte... Y a mí me respondía... Como cada tres días... ¿Cómo es? Que no te veis... Como un poco fácil... ¿O no? Es que no sé... Yo soy así... Oye... No... Igual... Igual me demoraba hasta en responder... Pero... ¿Quién mandó el primer hola? Por Instagram... Él... Pero en realidad sabía... Porque le hablé para hacer una canción... Todos piensan que yo le pedí un tema... Pero él me lo pidió... Yo le pedí hacer una canción... Porque quería hacer una canción... Es que... ¿Sabéis cómo surgió? Viste que yo en la cuarentena... Hacía videos con mi hermano... Sí... Igual me había comentado fotos... Sí... Entonces la gente como... Sí... Empezaron a... Chucha... Me tiró chanchos con los... Con... Pasa... Empezaron a... Como a chiquearnos... Y le dije... ¿Por qué no hacemos una canción? Le dije... Porque... Como me ponía tanto en los vivos... Dije... ¿Por qué no hacemos una canción? Aparte... Para jugar con eso de... De la gente... Sí... ¿Sirve también para el marketing eso? Y me dijo... La Mara me dijo que sí al tiro... Que le mandaron un proyecto... Le mandé un proyecto... Y... No le mandé... Como por dos meses el proyecto... Me demoré caleta... Y después así como que dije... Ya voy a hacer esto con la Mara... Lo grabé... Se lo mandé... ¡Uh! Como sonó... Y ahí empezamos a hablar... Y como dije... ¿Cómo estás? ¿Y qué es de tu vida? Tengo frío... Falta cuatro y dos más... Ahí le tiraste al guatero... El primer día nomás... A morir... Bueno... Ahí... Tú tenías hasta fans... Como de tu edad... Yo creo que eres de los más cotizados... En... En menores de edad... Es que viene y me voy así bonito... Sí... Como artista bonito... Tiene ese flow a Mara... Me imagino que igual es... Es difícil eso... Bueno... Para el cabo también... Es como que a los dos... Es de los dos... Es difícil... Pero yo entiendo... Eso lo trato... Otras cosas no... Eso no... Pero eso sí... Qué cosa no se entiende... Se ha portado mal... Nooo... Se ha portado mal... Mentira... Oh... Castigaos... Retírate... ¡Ah! El vacilero... Eh... Bueno... Estos son difíciles de... ¿Dónde ven el vacilero? Ahí... Ya... Mi amor... ¿Qué? Más rápido... No... Oye... Déjame... Tío... Le sigue silencio... Está bien... ¿Con este Kamikawa o...? No... Está bien... No... Yo no me he puesto mal... ¿Qué hiciste? No... Yo no he hecho mal... Sí... Fue tu oportunidad de decirlo tú... A tu manera... Amara... ¿Qué hizo Gabo? Tíralo a la mesa nomás... ¿Qué he hecho? Nada... Nada... Me van a pegar en la casa... No... Vinieron... No... Ustedes hablaron... Yo creo antes de venir... Yo sigo... Yo sigo... Eh... Con este cilantro estará bien o no? Sí... Está bien... Está bien... Está bien... Está bien... Mira... Tío González... Qué rápido... La mala se porta bien... ¿Cómo? No... 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 Estás pura vengando... Bueno... Oye... Entonces... Tres meses de enamorar... Mensajes van y vienen... Hicieron los temas... ¿Y cuándo ya... La primera cita... Mira... Lo que pasa es que... Empezamos a hablar así... Después empecé a hablarle más seguido... Y empezamos a hablar toda la noche... Y había una aplicación... ¿Cómo se llamaba? Ray... Ray... Era para ver películas... Así como... Yo le ofrecí ver una película online... Y vimos una película... Empezamos a hablar toda la noche... Vimos la niñera... Dos... Que él no la había visto... Y yo la acompañé a verla... Ah... Que así sale así... Y estáis viendo la película... Y podíamos hablar con el micrófono... Y ahí hablábamos... Bueno... Y se escuchaban los gritos de los... Y toda la hora... Porque era de terror me imagino... Era de terror pero no tanto... Era como de suspenso... Ya... ¿Esa fue la primera cita? No... Pues ahí empezamos a hablar toda la noche... Ya... Hasta aquí ya me dijo... Voy en octubre para llamar... Una fuente para juntar todavía... Voy a grabar videos... Y... Y vamos a grabar nuestro video... Igual... ¿Qué video es ese? Yo te quiero... Yo te quiero... Voy a grabar... Y después surgió el nueva... Yo te quiero... Yo te quiero el que subí en Instagram... No es que tengo los dos... Ah ya... Ese... El único que tienen los dos... Sí... Pero hoy día vamos a grabar otro... Sí... Ahora después te vamos al estudio... A ver... Ya... Y... Ya voy a ir... Sí... Pues en el estudio... Uy... Vimos en el estudio... Yo estaba nervioso... Creo que la mamá también... No quería entrar... A mí no me salía la voz... Yo no pude... A ver... Que la mamá... A ver... Es que... Los... Pelahambres... La del guatero... No... Y... Ya pues ahí... Después estábamos en el estudio... Como que igual... No nos pescamos el tiro... Como que... Se puso a hablar con mi hermano... Y yo con la hermana... Y tampoco... Nos fuimos a hacer... Claro... Haciéndose los huevos... Así... Claro... Normal... Pues... ¿Cómo fue que... Empezamos así como... Él... Les cuento él... Es un sucio demente... Uy... Eso... Eso me gusta bien... El... El sobrino del Erbenjita MF... El chiquitito... Estaba aburrido... Y quería jugar a la escondida... Eso... Él me agarró... Y me llevó una pieza sola... Que está al fondo del estudio... Sí... No... El Erbenjita lo dejamos contando... Le dijiste... Ya cuenta hasta 10... Me llevó al final... En varias salas del río... Y me agarró... Y me dio un beso... El primer día... Sí... El primer día... Oye... ¿Tengo que ir a la barreta o no? Sí... ¿Tengo que ir a la barreta o no? Sí... Esas son como historias de niños... De 10 años... Cuando se dan besos a los niños... Cuando se dan besos a los niños... Se atrapaba... Se atrapaba con la guaya... Estaba muy... Muy tímido... Vaqueo ese... Shaggy... Shaggy saludo... Patas flacas... Ya... Entonces... Jugando a la escondida... El rabo te llevó para la pieza... Y el besito... O sea... No era la pieza... Era otro estudio... Es un estudio... Es un estudio... ¿Y fue romántico? Sí... Fue romántico... Viste... Fue con amor... Nunca lo voy a olvidar... Y después volvieron a grabar... Con más confianza... O siguieron igual de plazo... Después ya... Después ya me salía la boya... Empezamos a hablar... Ya... Algo así... Ya... Y después vinieron a la cita... Después fue... Después fue... Cuando... Después de eso... Fue en octubre... Después nos juntamos para Halloween... Ya... Fue cuando era como más... Formal por decir... Pues yo iba a conocer a sus papás... Y viajar a Ponce... Me desperté... Me despeleé... Esa noche... No podía dormir... Porque era... A las 8 de la mañana... Los pasajes... Llegué para allá... Y llegué a almorzar... Para allá... Y fue como más... Diego... No tenís tenedores... Sí... A lo mejor... Tienes un... Esprimidor... Ah... Esprimidor... Tengo... Oye... Esto es para en todo... Se me olvidó la... Hizo... Ya... Volvimos... Tuvimos... Un super cáncer técnico... Y... Oye... No te la apretaste mucho... No... No has apretado... No está bien... Es Capitán América... Sí... Ya... A ver... Capitán América tiene fuerza... Sí... Sí... Fuerte... ¡Hulk! ¡Asústate! Pártelo... Pártelo... Bien... Igual el... Póngale... 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 Me llamó mucho la atención... Hoy el kamikama es porque... Es más rápido... O en verdad queda rico... Más que el pescado... No... Eso es rico... Pero... Mira... Es que hay tipos y tipos de ceviche... Nosotros... Mi mamá una vez me enseñó a hacer esto... Ya... Queda medio raro... Para desplequear... Ahí... Lo apago... ¿Cómo no está la cocina? Me... Me dio hongre... ¿Verdad? Sí... Un día con caña... Ustedes hacen esto y... Reviven... Mira mi amor... Esto está ahí atrás... Mira... 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 Ya... Ya... Esto tiene que reposar... Y a las papas están apagadas... Le pongo el agua... Sí... ¿Está listo eso? Sí... Hay que dejarlo reposando... No hay que dejarlo en el refri... No... Porque va a quedar muy helado... Aquí quedará muy caliente... No hay que dejarlo en el refri... Mmm... ¿El refri? Sí... Tiene que reposar... Para que quede... Con sabor... Ya... Oye... Receta el abuelo no... No ha pagado... No ha pagado... No... Aquí nadie más paga promos... Que no sea... Monter... Ni de nada... Así que no hay... No hay que mencionar a ninguno... Oye... Sabes que a mí me gusta picar ajo... No tienes que chicar el ajo... Para... Sí... El gran talento... Ya... Mi teléfono... Necesito la juguera... ¿Juguera? La juguera... Pero la juguera... Aquí tiene un... Un uso... Batidora... Batidora... Tiene que ser juguera... ¿Para qué? ¿Para el puré? Porque es con salsa... Te dije que es puré... Al cilantro... No sé... Mi suegra es la... Bueno... Aquí mira... Vamos a ver la juguera... Tiene su uso... Pero... Solo por ahora... La vamos a... La vamos a cambiar... Chico... Vamos a estar por aquí... Es igual sirve... Mi amor... No... Es que tiene que quedar como agua... Es que es el cilantro... Y la leche... Pues ella es la cocina... Ustedes van a probar la huea... Nomás... Quieren ser callados... Será... Vamos... Le mando a la mitad... Yo no... La leche... ¿Dónde está? Entera... Semi-descremada... ¿Cuál era? Entera... Qué bueno que compre... Entera... Eso lo voy a hacer yo... Ya... El Gabo va a echar la leche... Y demasiado... Muy demasiado... Ahí está... Y un poquito... También podría ser... Una otra llama... Mujer... Te necesito ahora con tu Instagram... Échale ahí... ¿Y a cuánto? Échale una taza... A mí no me miré... Mira todavía las tazas... Dios... Tú estás de mi lado hoy... Puede ser esta, ¿no? Pues mientras yo voy a colar las papas aquí... Sí, pues... Mira... Está bueno... Papá... Hola... Está con mi mamá... ¿Ah? Está con mi mamá... ¿Qué amor? ¿Ah? Sí... ¿La llamamos? Que va a ser una de las malas... Claro... ¿Quieres hablar con ella? Sí... Cosas que... ¿Qué pasa? ¿Quién nos llamó a la mamá? ¿Para qué? ¿Mamá? ¿Qué pasa? Mira, tenemos la leche aquí... Pero se echa la leche con el cilantro al tiro... ¿Cierto? Entero... Ya, espérame... No me ha cortado... Se le echa las puras hojitas... Hola, sogra... Ah, las puras hojitas... Ya me iban a separar las hojitas... A ver... ¿La hoja? Ya... ¿La hoja dijo? Las hojas nomás... ¿Pero las hay a picar o así no lo digo? No, es chalicina... ¿Podéis creer que aquí... El dueño del programa nunca ha probado el ceviche de Canicama? Solo los del Sur... Perdón... Perdón... Perdón la ignorancia... Perdón a la gente del Sur... Perdón a la gente del Sur... ¡Mira esto! ¡Mira esto! Dos palitos... Ya, hoja y sal... Eso nomás... Ya... 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 ¡Besito! Ya... Te amo... Mira, así... No, así no... Más... Sí, pues más... Si estamos echando más... Pero ahí sale con gajana... Pues vamos... ¿Que tú sabéis que la gavita es lenta, po? ¿Y para qué piqué tanto cilantro si se va a picar a esto? Me pregunte... Porque eso es ceviche... ¡Ah! Verdad, verdad, verdad... ¿En serio? Perdón... Ahí está la toda... Ya... Ya... Y... Una punta de sal... Me dio calor... Sí o no... Voy a abrirla... Sí... Un poquito de sal... Ya... Pérenla... Pérenla... El ajito con la cebolla... No, eso lo voy a hacer ahora... Que ahí están las papas... Ya... 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 Te amo... Me ha dicho... Me ha dicho... Toda la semana que ha estado conmigo... Nunca me dice yo igual... Me dijo porque estamos grabando... No, no, no... Oye... Toda la semana que ha estado conmigo... Me ha dicho... Extraño a mi mamá... Extraño a mi mamá... Y me van a hacer patatas... Estás mamonada... Amara... Sí... Nunca... Nunca me he separado de mi mamá... Por culpa del individuo... Primera vez en eso... Porque me dejó viajar... Si le dijo que no me iba a dejar... Eso es porque confían en este hombre... Tenis, sartén... Eh... Sartén... Para la carne, ¿cierto? No, para freír... No, pero algo chiquitito... Como una paellita... Algo así... ¿Es paellita? Ah... Paellita, está por allá... Paellita te llamaba... No, anda aquí en Santiago... Ah, verdad... Yo le invité para mi cumpleaños... Paellita, no llegaste... ¿Cómo eres, bro? Ah... No, pero me pidió disculpas... Me dijo que no pudo... Paellita... Duro paellita igual... Buena parejita igual tiene... Por eso se llama paellita, de hecho... Eh... Empiezo a calentar nomas el... Lo del sartén, ¿cierto? Sí, deja echarlo... No lo llevan... No lo llevan... No lo llevan... Cuánto... Cuánto más de esto... El divino ajo... Oye, ustedes cocinan... Cuando están solos... O... Puestos para puro video... Yo porque... Él baila... Dice que no... El manager ahí... O el amigo... El partero oficial... Que mi mamá siempre me enseña a cocinar... Porque me decía... Que si se moría ella... Como éramos solos... Ya... Eh... Yo tenía que saber sobrevivir... Entonces... Buen consejo ahí para... A mí yo si quedo solo... Comería todos los días McDonald's... Ya... Te moriría ahí rapidito... Y el jito va a picarte la comida... Ya... ¿Cómo la pica así bien chiquitito? Sí... Ya estoy calentando esto... Sí... Ahí está cerca... Muy nervioso... Ahí está bien... O no... No... Ahí... ¿Está ahí? Maestra de cocina... Ahí está bien... ¿Todo lo tomo? Así... Ya... Así... Ay amor... Me intento enseñar... Pero no pude... No pude... Como pelar un ajo... Esa... Ah... Ya... Estamos mostrando el ajo... Como siempre... Pero... No... Mi especialidad es tirarme un Benji... ¡Cochela! ¿Sí? ¿La alcalina o no? Lo que me gustó del vlog... Lo que hice... Pero... ¿El corazón? ¿Cómo quedó? No... Está como del momento... Sabéis que me habló... En México casi se muere... Pero... ¿Tú viste el video Amaro? Pero me gustó... Que se acordó de ti antes de tirarse... Y toda la cuestión... No... Y ahí no estábamos con... ¡Ah! Estaba peleado... ¿De verdad? ¿Y cómo dirigiste para mí por hola? Estaba aquí a volver... ¡Ah! Tení fe... ¿Cuántas veces han terminado... Desde que empezaron? Dos veces... ¿Y por qué han terminado? Si es que se puede saber... Los pasos del foco... ¿Para qué? No es mierda... Se nos hace, se nos hace... ¿Qué es que acá te mandaste? Ya... Se pasa nada... Se pasa mucho el rollo... Amaro, ¿cómo estás? O estos te cagazos de él... ¿Tú decís? No me digan... El alquilación de nada... No me digan... No me digan... Ya estás soltando... ¡Muyaco! No hay una canción gente... Vayan a ver los temas... Ya mi amor... Revuelva eso... ¿Qué cosa? A ver... ¿Con esto? Sí, tiene que... A ver... ¿Le damos esto a la tabella? Sí... Que... Lloramos tanto... ¿Dónde estamos tan lejos? Mira... A ver... Ya... A ver... No me digan... 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 Está ready... Y al máximo... No me digan... No me digan... ¿Por qué echamos esto primero... Si era al final? No... No... ¿Qué cosa es para los churrascos? Eso es para el puré... ¿Loco sabe hacer puré o no? No... Si el puré se hace en olla o no... Este es un condimento que se le echa al puré... Diego... Que tú te has enamorado... De mi plato... Y el sartén... O sea... ¿Y el churrasco cuándo lo vamos a hacer? Ahora... Tienen que freírlo nomás... Porque esto se fría nomás... Yo comería ceviche... Tengo hambre ya... ¿Para qué hombre? No me digan... Se ve... Mira, mira... Es a... ¿Dónde está? Desfocada en prueba... Es de... Agüe... Agüe o no... Hay niños... Los ven niños... Después los padres dicen que... Se llama brofilias... Es como... Un sofrito... O algo así... Ya... Después hacemos la carne esto... Así está listo... ¿Qué más? Ya no quiero ni meterme ya... La papa... La puedo quedar mucho... La papa... Adiós pavita... La papa es cosa... La olla... Sí... ¿Y yo? Yo siempre lavo la losa... Después que se han los invitados... Oye... Yo te voy a ayudar hermano... No... Para eso lo trajimos... No... Ya... No... Yo me encargo de la olla... La olla... Donde podáis echarla... Para batir... Esa misma... ¿Esta se puede? ¿Cierto? Siempre se puede... No tenemos razón... Uy ya... Echala de arriba... ¿Todo nomás? Sí... Oye... Fueron como 6 papas todo eso... Ustedes me dijeron... 20 papas... ¿Todo son 6 papas? No... Como 6, 8 papas... Ya... Uy... Ya veinte... Mi amor... Revuelve eso... Creo que es para... Cuando... La batidora... Me carga hacer estas cosas con aceite... Me va a saltar... Ya... Primera vez que se usa la batidora en este programa... Porque todo hace... Hay dedicación a este plato... ¿Qué pensaste? Yo tengo una duda... ¿Qué pensaste cuando el Nico te dijo... Lo voy a cocinar de almuerzo panqueque? Eh... Ni me acuerdo... Esa frase ya... Alba eso... Alba eso... No... Espera... No lo pongas... Por si me lo... Se están quemando unos ajitos... Quise borrar de mi mente... Ese capítulo... Y esos panqueques... Que no... Bueno... Hasta ahí... Está bien ahí... Se quemaron unos ajitos... Y haga la cara... No aviso... No entra... No... Está bien cierto... Si... Pero... Pasa... Hay una celda... No... Y el otro... No... Si... Ah... Porque va ese primero... Va ese primero... Ese primero... Si... No... Por este va acá... Si... Porque es más grueso... Esa no tiene ahí... Ahí... Ah... Más miedo... Yo no lo hice... Lo hizo el Diego... Ah... Ya... Cuidado ahí... Que va a saltar... La pistola... Ahí... Uhhh... 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 Me dio miedo... A ver... Yo creo que... No... Nunca... Te va a saltar un troco... Este es un troco... Mira... Bueno... Bueno... Ahí... Ahora con todo nomás... No... Espera... No me vean... La cosa... Uhhh... Cuidado con el dedo... La uña... La uña... Una uña que de dedo... Como qué está saltando para todo el lado... No vas a reír, ponte serio, pongo. ¿Qué es cierto? Si la olla se pone de lado y le colocan la olla. Yo creo que tiene un poco de leche. ¿Me echamos leche o no? Sí, pon un poco de leche. Ya controla, te controla. Ya hacelo tú, te apuesto que vaya a dejar maraca acá. No. No, dale si ahora se le echa esto, mira. Creo que son el capítulo. No, mi amor, si se le echa esto. Casi deja la cara. Mira, con un poquito más. No, no. Es como la receta de la casa. Buena mezcla y... Parece monster verde. ¿Viste los fritos? Sí. Miren, weón. Conchetumare, mi amor. Mal. Ahí. Te dije, preocupa. No. Ya lo sé. Yo hago esto ahí. ¿No ven que no sirve para nada? Ahí lo ha hecho igual. Uy, lo echaste igual. Igual se tiene que echar, po. Uy, pero era bueno si te quemó. No, 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 no. No, no, no. Ya, me echando que quiero la cagación. No, no. No, no. Ya, le voy a echar lo que sea. Oye, pero eso es... Tú voy a comer nomás. Ya, perdón. Mi amor, por la tabla. No, no. Esperen aquí. Sin tabla no... No va a hacer nada. Mira, ya está tomando forma. Échale la mantequilla. Está tomando. ¡La mantequilla! Échale nomás. A hacer... A mí me quedan mucho igual. Oye, si funcionó el panqueque, ¿qué es que no va a funcionar el puré? ¿Queréis probar? ¿Tobar? ¿Tobar? No. ¿Tobar? ¿Cuánto? La mitad. ¿La mitad es? Se cortó un dedo. ¡Eso! ¡Vamos avanzando! ¡Qué técnica! ¡Qué técnica va a cortar! Ya, Diego. Ayuda. ¿Aquí? ¿Aquí? A echar más de esa leche. ¿Tú? ¿Le voy echando ahí? Sí. No, pero esa, esa, esa. ¡De echa! ¡De echa! ¡De echa! ¡Me estresa! ¡Me estresa! ¡Me estresa! Para ganar algo más para que se vea en pantalla. Porque si no... ¡Qué saca! ¡Nomás ya quedó la caca! ¡Nomás ya quedó la caca! ¡Ya va! Yo creo que mejor con la tabla, por si acaso. No, mira, ya está tomando la forma ya. Uy, una forma. No digamos qué forma, pero está tomando forma. Pero forma de chicle. ¡Diego, te dije de a poco huevo! Yo creo que ahí... No, ahí ya está bien. ¡Uy, este puré verde! ¡Uy! Igual. ¿Te apagó? Bueno, más nos pusimos el... ¿Te apagó? Oye, ¿y cuál estamos? ¿Con esa? Estamos con salón, con tres ahí en la cocina. ¡Diego huevo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Y ahí nomás ni nubo! ¡Ya! ¿Y también te indica algo? ¡Bueno! ¡Oh! ¡Qué asomado! Huele rico, sí. ¡Exacto! ¡Ah! Ya, mientras que, bueno... Vean los ajos quemados ahí por ahí. ¡Ja, ja! Los ajos quemados. Es como puré con chicharrones. ¡Hola, me va a cagar! Ya empiezan a hacer los... los cuestiones. ¿Los churracos? Sí. Sí. Como que se... Como que se... Mira, están hechos. Agua, mira. Nunca no. A ver. No, es que... No te congelé, buscas. Mira, man. Te gusta el vídeo, man. ¡Que olé, lloro! ¡Gracias, mami! Al cabo, pruébalo. Quiero pruébalo. Si te está comiendo todo. Dame, 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 dame. Guate. ¡Ah! ¡Está bueno! No quiero... En el plato prefiero... Ay, no. Coronavirus, bueno. Claro. No, no, si no. Y ahora estamos... Aparte de cierro PCR. Hay que decirlo. PCR. Un programa con protocolo. Somos limpios. ¿Cómo no vamos a tomar algo? Oye, pero lo estáis tirando sin aceite. Chucha, ¿verdad? Acuérdate que tenis que primero dejar que se caliente la aceite. Es así que estuvo buena. ¡Uy! Hola, Monster. Cleo pesado. Subiste a la Monster igual, eh. Como te dijo tu tata. Dale. Pero yo no estoy picando así como tú. Yo lo explico así, ¿no? Dale, corte, dale, corte. Ay, me quedo como un burro esa hueá. Deja de mirar. Si querís, deja ahí el ajo con planta como hueá. Pongas ese. Mirá, no me pongas nervioso. Se cortaba un dedo así. Se que me demoro, no me mires tanto. Agarro la técnica, agarro la técnica. Agarro, agarro la técnica. Agarro, agarro, agarro la técnica. Agarro, 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 agarro. Ya, así nomás. Ya, ahora. Ahí nomás, mi amor. Así no? Así nomás, está bien. Déjame, déjame yo. Otro quien me... Ya, ahí nomás. Ya. Se quedaron igual. Es que seríamos sin las mujeres, ¿no? Nosotros qué hacíamos? No, no, no. Yo te abrazo mientras tú cocinas, mi amor. Está listo el aceite, ¿cierto? Sí, sí, eso yo sé hacer. Ya, tenés que echarle sal, acuérdate. Sal. Y eso no se tiraba donde está adentro. No, no, porque se quema la cruz. ¿Esta sal o esta azúcar? Ya, ese es sal. Y por eso es así. Con la... Tenía aliño completo. Eso que me pasaste, no naciera. Sí. Ese era aliño... Más sal, yo creo. Mix. Esa. Ahí está. Con aceite... Fue medio crudo. Y ahora viene este... Sí, la lasaña. Estuvo ahora dura. Va ganando esta hora. Estuvo ahora. Ah, no va empatando con el atún. Sí, todo. No, no va a pagar nada. A ver si funciona, yo le voy a ganar. ¿Qué va a hablar así? Ya. Ya no habíamos hecho nada. ¿Ya está lista el aceite o no? Ah, me voy yo y me voy a meter nada. Ya me tomé toda la mesa. ¿Está listo el aceite o no? Sí, yo creo que sí. ¿La tiramos nomás? Cuidado. No sé si es que se... ¡Eso me carga eso! Eso es lo que da miedo. Ustedes las fiestas todos los huevos. Me carga todo el huevo. Entrás de cámara. ¿Qué? ¿El grande qué? ¿Se ha preparado un día? Se ha preparado un día. ¿Deja tirar uno? El aporte. ¡Vamos, era el estudio lleno de ajo, cebolla, todo! Por... Me voy a ayudar a lavar la losa, hermano. Al tiro. Ahí me quedo vivo. Estás en mi especialidad. Cuando voy a la losa en mi suero, ¿cómo no va a volar? A ver, la broma. ¿Algo hay que hacer? Para demostrar ahí... Que es el buen partido. Ah, dejen ahí nomás. Me cargo a cocinar con los trastis, amigo. Mi mamá siempre me dijo que vaya a cocinar con los huevos limpios. No, pero no vamos a lavar la losa. No, pero por lo menos para que no se me hagan las dos, hermano. Qué bueno, de verdad. O lo dijiste porque era ella, ¿no? Mentira, mentira, quedó súper bueno. Por favor. Parece chicle, sí. Pero está bueno. Oye, ¿y esta carne nomás vamos a hacer? Mira, parece chicle. Es increíble. ¿Tú encargas de la carne, loco? Oye, me pongo toda. Mira. Mira, esto se ve diferente a pinta. Yo creo que se ve bueno. Bien. Estaba viendo, eh. Tenía una bolsa o una manga. ¿Para matar el puré? Sí. ¿Una bolsa? No, bolsa o manga necesitas. ¿Cómo bolsa? Una bolsa. ¿Tenís bolsa? ¿Tenís bolsa? ¿Tenís bolsa o no tenís 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 bolsa? No, bolsa tenís. Se hacele caso mejor el que... Sí, mejor está peligrosa la mujer. A ver. Mareando. No hay más en una bolsa de basura. ¿Es silvestre? ¿Está limpia? Sí. Muy bien. Siempre mostrando los pisados. Pero no entiendo para qué. ¿No entendí? Sí, cierto. Sí, pues. No lo entiendo. No, no lo entiendo. No, no lo agachas. Se lo va a llevar para la casa. Por eso. ¿Para lo que toques? Sí. ¡Uy! ¡La carne! Chucha. Necesito una cuchara. ¿Cuchara de basura o normal? Una grande. ¿Se sirve así? No. ¿Por qué te echaron después en una bolsa? Ellos no entienden. ¡Cállate! Dejen los comentarios. ¿Se encendieron? No, no entendimos. Ah, entendió. Mira, mira. Ni saben para qué sirven tan buenos. Por favor. Mira esto. Estoy cachando el puré aquí. Este es el momento. Va a hacer un tiro mejor si ya... ¿Quedó malo? No saben que... ¡Uy! Los hombres que son weones. El que sabe le pagamos 10 lucas. ¿Sabéis para qué es esto o no? ¿Sabes, hermanito? Sí. Lo está ocupando hermano. Sí, pues. Después se le hace un hoyito y lo servís. Ah, como la torta, pero el paquete. ¿Se podía echar así? No sea indecente va a comer, por favor. Está comiendo. Un hoyito. Uy, yo creo que es el truco más indecente que ha pasado para aquí. Pero encontré innecesario. No, no. Ahora parece casa. ¿Cómo he callado? Me asucado. Es como para que se vea gourmet yo creo. Mi mamá me dijo que hiciera esta wea. Quedó bonito el plato. Me hubiera venido solo y te hubiera hecho fideos con huevo revuelto. Ahí nomás. Ahí nomás, mi mamá. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Ya, mi gente. Terminamos el platito. Entre que terminó y terminamos. Pero, ¿te podemos decir terminamos? Te ayudaba a poner algo. Sí. Me ayudaba a poner cilantro. ¡Bravo! Vamos equipo. Está listo el plato. Y ahora vamos a probar. Oye, esto es con nota. Porque al final de la temporada del Divino Bajón. hay que decir el ganador. Así que... Tengo que ganar. Tengo que ganar, güey. Hay premio, hay premio. Bueno, Gabo, primero prueba. Vamos de derecha. El ceviche primero. Primero el ceviche. Sí, el ceviche, el ceviche. Se me hace agua la boca. El ceviche a la sushi. Uy, ¿se sacó? ¿No se sacaron? Piénselo para abajo. Si no le pegan. ¿Cómo está la verdad? No, está muy bueno. ¿Está bueno? Muy bueno. Está bueno. ¿Te lo esperabas? No, no lo esperabas. Está bien comiendo. Está bueno. No creo que está malo. Está bueno. Está bueno. Ya. Vamos con el... Puré. Puré con carne. Voy a hacer un pedacito de carne. Oye, poca carne. La cagamos. Te iba a haber hecho más. Pero no importa. El plato gourmet se sirve un poquito. Delicadito. Poco es mucho. Puré. ¿Qué más o menos? Mirad, es que te lo molestas. ¿Qué más o menos? Veamos. Sí. Está bueno. Qué nota le ponte. ¿Qué nota le conté al plato del 1 al 7? 10 Sinceramente me gustó mucho Puedo comer esto? La mala está como vigilando Es que para las personas que cocinan es un insulto que le digan que está malo A los pesados es como los Master Chefs Pero mira, esto está muy pepote Está bueno Está bueno Está bueno El puré me salió con una capa Es que la molida al puré fue épica Está rico ¿Te sorprenden de tus habilidades? Ya Yo le pondría de nota a mi gente ¿Qué nota se pondrían ustedes? ¿Algún día te dijiste? Un once Un once Tan humilde Vamos a ser sinceros El ceviche Un 7 Un once ¿De lo más? Miguiste Miguiste Un 7 Un 7 Esto Está muy rico Pero mira, no me gustan las texturas No es puré Es como chica Como mousse Entonces le vamos a ponerle un 5 Oh Está rico ¿Qué decís de eso? Después nos va a estar el Diego, así que ahí nos vamos a ir. Es verdad eso, ¿no? Está rico, mi amor, está rico, pero mira. Sí, es verdad, pues yo creo que lo más rico es el... El ceviche. El ceviche, después la carne y después el puré. Pero igual está bueno, así que... Yo a este plato le pondría un 6-5. Ah, ¿ahí está? Buena nota. Para la clasificación oficial un 6-5. ¿Buena nota o me quité? De igual, de igual. De 1 al 7, 6-5. Bueno, una nota. Y sácate nomás el... Qué bueno el ceviche realmente. ¿En qué están musicalmente, cabrón? Para ya preguntarle algunas cositas más allá de la comida. Vamos, vamos para la calle. Buen tema, ese es el Pat Broca, ¿no? Sí, sí. Y salieron como 10 artistas, está bueno. 8. Ah, una pesada. Y también el J-Flow, el tú si quieres, venimos. Y ahora, después de esto, a ver al estudio, podemos hacer un tema los dos. Y ver qué... Segundo tema juntos, ya está. Bueno, ya. Porque el primero, obviamente, no estaban juntos, entonces faltaba un temita... Como coloriante, ya. Como coloriante, ya. Y el... Lo vi le diga, tú tengo bonito igual, por 14 de fe. Sí. Estoy abortando la carne, güey. ¿Cómo estás con ese tema, Mara? Es que yo ya lo tenía hace mucho tiempo. Yo lo tenía, pero al ver... Porque... Íbamos a hacer el video... Ella no sabía que iba solísimo, sí. No me lo sabía. No. Qué sorpresa. Iba a hacer el video y iba a gustar yo, pues. Ya. Pero... No pude porque no me dejaron viajar, mi papá. No podía viajar. Pura foto, no más tú. Y... Y él se arregló, pues. Yo quería arreglarlo para que andarse, pues. Mi mamá, no pude entrar en verano, grabando el video. O sea, quedan fotos, nada más. Ya. Pero me ha costado bonito el tema. Desde que llegaste tú, ¿se llama? No. Del corazón. Bueno. Y desde que... Yo creo que varios lo dedicaron para ese 14F. Al TikTok... Lo veo calentado. Ese tema. Buena. Y en qué consiste el tema que van a hacer hoy día? Ya está más o menos... Escrito o van así al aire? No. Se llevo cámaras tuyas a ver qué salen, ¿no? Ya. Yo le pondría... Relación tóxica a él. Si cobre... Blanca. Y por qué no? Si, pues si... Sería bueno hacer un tema así porque obviamente... Las canciones hablan como del amor como si fuera perfecto, pero igual hay curiosidad. Ya le pondría... Córtate bien. Póngase en serio, vamos. Me pierdes. Ohhhh. Una buena respuesta. Te busco. Una tiraera, una tiraera. Te busco. Te busco. Leamat. Un momento incómodo. Un momento incómodo. Desta que se tiene a los míos pelos, así. Yo laboral de todo, pero... Por dentro. Por dentro también está todo pasando. Aquí está como... Es como una guerra. Cuenta, en serio. Yo creo que es más seguro. No hay más monte. ¿Queréis otra? No hay igual. ¿Seguro? ¿O juguito tenéis? Y entonces viene un tema de ustedes dos. ¿Cómo se llama la toxicidad? Está rico el jugo. Bueno, si lo exprimí yo. Estás viejo. ¿De veras de cámara no lo exprimiste? Sí. Oye, más bien el culto que hicieron. Marcianeke, El Bartó, Pat Broca, ¿quién más? La única mujer. ¿Cómo puede soltar ahí entre medio tanto...? Me imagino que los hombres siempre son más desordenados. ¿Tú tienes que poner orden ahí y llamar o no? No, los chiquillos fueron todos super buena onda. Es que igual ya conocí a varios cosas. La gran mayoría. Lo único que no conocía era el Nacho, el Marcianeke. Oye, el personaje de Marcianeke. Se tiró unos pasitos espectaculares. No, y pasos que no salieron en la cámara. ¿Por qué no salieron? Es que los tiraba así de repente. Entonces hacían tomas de aquí para arriba y se tiraban los pasos. Pero nos acabábamos. Bueno, bueno. Oye, Mari, ¿cuáles son tus metas? La música. Lo hemos entrevistado muchas veces. La tuya. No sé, sabéis que yo ya me siento como completa en el... con la música. Es que yo tampoco lo veo algo así como una carrera futuro. Ya. Como un hobby. Yo tengo más pensado sacar unas carreras de medicina. Ah, buena. Pero con la música yo me siento ya completa. Como un hobby, ¿no te lo tomáis tan en serio? No. Buena. ¿Y cómo te vas en el colegio? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué promedio? Mira, he tenido dos pruebas porque en mi colegio... Todas las semanas se muere un profesor. Y han hecho dos pruebas. Química y matemática. En la de química tuve un 6 y 8 y en matemática un 7. Buena. Gracias, loco que haces las pruebas. Futura doctora, entonces... Oye, te quiero, loco. Me hay salvado. Sí, a mí igual. ¿Cómo? ¿Has caído, mi loco? ¿Qué haces? Casi tarea. No, no, me vengan con eso. ¿Qué pillería? ¿Qué ejemplo van a dar? Estudien. Yo estudio todos los días y me llevan las pestañas. Igual me estreso leyendo cosas así para sacarme buenas notas, chiquillos. Ustedes piensan que los cantantes somos... Yo tengo libros así de literatura de la historia. Que somos ignorantes, ¿no? Nosotros estudiamos y hacemos las pruebas. ¿Cuánto les cobra por tarea al loquito? Gratis porque pide promo. ¿Y le hacen promo? ¿Cómo dicen? Oye, este loquito hace tarea. No, yo les digo, si ustedes no quieren estudiar, por lo menos páguenle a él que le hace las pruebas para que pasen de curso. ¿Y cómo? O sea, ya que sí te hace servicio a lo que hemos llegado. Oye. Es que en cuarentena está difícil igual aprenderlo. Todos piden, todos pagan por estas tareas. Oye, si lector más están viendo estas pruebas. Los ñoños nomás. No, son ñoños. Son los que estudian y hacen las cosas bien. No, pero estaba mal el culé. Pero todos los que están viendo este vídeo ahora mismo pagaron. Estaba mal el culé. No había visto eso. ¿Que tenías hambre? ¿Quieres más? Me creís que, adivina que comí antes de venir para acá. ¿Qué? Adivina. Maldonado. Comí Maldonado. Me pedí un doble magnífico. Y aún así tenías hambre. Es que yo estoy bien gordito. Si se me queda a mí. Oye, ¿te acordáis que antes, hace cuánto hicimos la primera así? Ah, bueno, hace tres años. ¿2016 por ahí? No, no sé. No, 2018 más o menos. Como hace dos años. 2019 fue. Estaba chiquitita al lado tuyo, pero igual es como que me quedé listo. Mira. Una vez antes y después, eh. Si, ahí creció. No, ¿cuál fue la primera? Cuando fui para cuando empezaste a hacer la entrevista. No hice la 15 pregunta, ¿no? Sí. En esos tiempos. De esos tiempos, pues. Estaba rico, mi amor. Te pasaste. Este es como el capítulo más random. Así como. Mira lo que va a quedar. Bueno, sí, natural. Para que lo te ha sido como más ordenadito. Este está bueno. Tome producción, pruébelo. Ah, bien. Mira, me estoy atendiendo ahí a ti. Mi amor. Que esté ahí. Oh. 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 Ya, ya. Ya, bobe. Dale de cumpleaños mañana. Así que cumpleaños. Oh. Oh, oh. Oh, eh. La va a dejar así. Sí, así vamos. ¿Tenía una novita? Novita, sí. Como el dorado. Siempre salgo perdiendo. Le quiero hacer una broma. Oye, pero, es que uno si se desagila más, después ya... Sí, después ya me tiras del balcón para abajo. No, después no. No, puede terminar mal esto. No va a haber recibido el balcón. Era broma. Era broma. Eh, oye, la gente le quiso hacer preguntas. Dale. No sé dónde. Por aquí. Ya, ya. Me imaginé todas las preguntas ya. Terminaron. ¿Cuántas cosas han terminado? Terminaron. Eh, sí parece que le preguntaron eso. Ya. ¿Ya? No, las voy a hacer todas. No, no te hicieron de eso. Tranquilo. ¿De qué? Sí. Uh. Uh. Ah, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es una pauta. Mira que me hay visto, señorita, por favor. Uh. Ahí está haciendo alguien. Uh. Ya. Corte chileno. La página pregunta. ¿Son tóxicos? Sí. Puda. Soy cebo. Ya. Trans chileno. Mira, dos páginas y las preguntas similares. ¿Quién de los dos es más tóxico? Ella. Mira, antes yo era más tóxica. Ahora se volvió el más tóxico. No, tú eres más tóxica. ¿Quién es más tóxica? Producción, ¿quién es más tóxica? Oh. Sí. Devuelve el ceviche al toque. Te quedamos por respuesta. ¿Dónde está por seco? Sí. Otro. Ya. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que por un tiempo terminaron? Sí. Sí. Dos veces. O sea, dos veces. Mira, la última fue más definitiva de mi parte. Y yo terminé una vez. ¿Por qué volviste? ¿Y terminamos una semana? Las redes, la relación se mete mucho y eso va a afectar la letra. Oye, terminamos como por una semana, nos dejamos de seguir y todo. ¿Pero seguían hablando por WhatsApp? No. ¿Pero quién te he hinchado a la wea? Yo lo tenía bloqueado. Me tenía bloqueado. Y no sé por dónde la hablé. Es que sabís que este último tiempo yo estaba en las redes porque las redes te critican, caleta, po. Sí, po. Las redes te hacen feo. Entonces yo dije, ya, me desaparezco, me voy a desaparecer un tema. La hablé por todos lados, le dije, mi amor, te bloqueé por TikTok, por cuentas falsas y todo así. ¿Pero terminaron porque se portó mal? Sí. ¿Te gusta el tema? No. O hubo, no hay autocrítica. No. Es que a lo mejor tú pensáis que se portó mal y él no se portó mal. No, porque yo tengo base, vos. No, no. Yo tengo voucher, po. Y investigaste. Sí, po. Mira, cuando la mujer te dice algo, tiene pantallazo, tiene conversaciones, tiene fotos, tiene de todo. Mentira. No sabe cómo es. ¿Es así una mujer producción? Sí. Vamos. Vamos. Tachinar nomás tú no te portaste mal. Oye, Teni. Mira, tiene puré en el aro. ¿Dónde tengo? En el aro ahí. Ahí. Ya, ya. Ya, ya. Vamos a salir de ese tema porque aquí se van a terminar pescándose las mechas. No quiero ser yo el culpable. Recuerden que esta expedita no se colorea nunca jamás hasta que sea grande. Oye, esta pregunta viene a dejar más la cagada. Dale, no. ¿Perdonarían una infidelidad? No. Ninguno de los dos y la hemos dicho, no me ha hablado. Espérate. Infidelidad, mira. No perdonaría una infidelidad. Si él se comiera, termina. Ya. Puta, es que si hablo voy a dejar la cagada. Pero perdonar... Pero he perdonado conversaciones. Por dos. Aquí, nadie es santo. He perdonado... No, porque es que yo se picó todo. He perdonado fotos. He perdonado conversaciones. He perdonado bombitas. Yo también. Mentira. Mentira. Bombitas no. ¿Pack? ¿Cuáles son las bombitas? Cuando las minas levantan fotos, encuentran con la ley. Y se hacen pasar por modelos. Esas son las bombitas. Yo lo conozco como pack, eso. Vamos a dar más jugo para pasar el tramo amargo. Igual he perdonado esas cosas, pero infidelidades no. Lo bueno es que hay perdón entre estas... Y lo hemos hablado el día, así que... Que yo te caiga, hay que hablarlo. O que tú me caigas, hay que hablarlo. Y yo no se caiga, cabrón. Aparte que después todos lo van a saber y el otro va a quedar humillado. Va a quedar como el puernudo. Sí, po. Sí, po. Sí, po. Pues que esté bien. Sí, po. Ya. Y todos los fans, si se porta mal, todos los fans le van a agarrar malas y al revés. El negocio también va a ser malo, así que... Fidelidad por siempre. Ya. ¿Su mejor momento vivido hasta ahora? No, bueno. No. El mío... Cuando viajaba al Tibia con él y le presentaba a toda mi familia. Sí, el mío también. Nunca se me va a olvidar eso. Nunca había visto unos chanchos, güey. Mi tío es del campo a campo, entonces tiene vacas. Y de todo. Y los llevé a ver los chanchos y estaba... Casi probé la sangre de cordero, eso. Nachi. Eso. Ya. Pero no lo quise porque me dijo, no te doy peso. Nunca más. Ah, tú no lo comiste. Siñashi, hueón sangre de cordero con limón, qué asco. Ya, mal. Eh, ¿tendrían hijos? Pregunta sin registro. Sí. Viene el camino. Sorpresa. Sorpresa suegra. Sorpresa suegra. Tendrían... sí, queremos tener dos. Dos. Ya se están proyectando después de que estaban peleando. Es que... A pesar de las peleas, como que nos vemos a futuro, pues. Sabemos solucionar igual los problemas. Pero... A mí me gustaría tener uno y adoptarlo. Buena. Me gustaría un negrito así como que me gustan los negritos. Sí o no? Te gustaría... bueno. Siguiente pregunta. Gabo, a ver, ya lo dijiste. ¿Cómo te cae la mamá de la Mara? Una madre. Puro olor. Y cuando te presentaron, estás nervioso, ¿no? Sí. Y aparte me metían miedo. Me decían, ¿estás seguro de que querías estar con la abuela? Y me decían así. Por presentarse la abuela. Su papá, por lo que conocen, me decían, ¿estás seguro? Tóxica admitida. ¿Viste? Quieres más tóxica, ahí está la respuesta. Yo soy tóxica, yo cuido de lo mío. Pero se... Yo con el tiempo aprendí que se tiene que empezar a cuidar solo. Que no puedo estarlo cuidando todo el tiempo. No, pero el Gabo es más cabrón. Este tipo. Si lo conozco de chiquitillito. Cuidámelo. Cuidámelo. No, para el cabrón no te decía. Sí. Oye, habíamos dicho... Bueno, antes de empezar la entrevista, no está en cámara. Si llegábamos a ciertas cifras, se iban a tirar en Benji los dos. Ya. ¿Cuántas visitas? 100.000 visitas o muy poco. No, tanto va superando las 100.000 visitas. Pero en un día, po. En un día. En un día. En 24 horas, 100.000. Uy, difícil eso. Ya. Por eso te digo. En 24... Ya. Ya, si en 24 horas llegamos a 100.000. Sí. Nos tiramos en Benji los dos. Ya. Ya vale. 24 horas, 100.000 visitas. Eso ya yo creo que un récord. Pero nos tiramos juntos. ¿Se puede? Para el mismo tiempo los dos se puede. No, no se puede. ¿Qué extremos es tirarnos juntos? Para la caída. Ah. Un avión podría ser. Pero... Pero tiene que ser con guía o no creo. Yo me tiré en el avión y iba con un guía atrás. Pero... El loco sabía. ¿Te dolió? No. No iba tan pegado. No iba tan pegado. No iba tan pegado. Malito Malos iba más pegado al... Oye, mito de este. Ah, no está bien. No. Fue rígido, rígido. No, pero en el Benji se tiran de algún. Ya en Benji. Ya en Benji. 100.000 visitas en 24 horas. Nos tiramos Benji, yo y Amor Ignacia. Y tío González también. Y sus invitados. Para que hayamos un grupo bueno. Ya, ya. ¿A quién invitarían al desafío? ¿Qué no haya pasado? Al Pailita. Yo invitaría al Nico. Pailita no se tira. ¿No se tira Pailita? Lo invitaste. Sí, estuvo y tenía problemas. Dijo que no se tira. Al Nico. Ya, al Nico. Al Nico invitaría. ¿Quién más? Catita DHQ. Sí, a la Catita. Ya. Liz Jeremy. Ya, Liz Jeremy. Y... Carlitos Klein. Sí. Ya, tampoco ha estado... No es del género. O sí, o sí. A ver si quiere emociones. Se metió... Por la puerta chica se metió y ya está. Es más Tik Tok, pero ya. Es que eso es como... ¡Muy! Durísimo. Oye, entonces está listo el desafío. Por último. ¿Qué mensaje dejarían a los fanáticos... A los adultos y los fanáticos jóvenes también? Que una gran mayoría que los siguen ustedes. Que los queremos. Ah. Que lo hablamos. Que gracias por el apoyo. Porque sin ellos no seríamos nosotros. No estaríamos donde estamos. ¿Dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado? De portada. De portada, portada. No, la portada va a ser cuando se están tirando el puré. Cuando te tengo el puré, wey. No, es que hay muy buenas portadas. Y lo adelanto en la pelea, fijo. El rígido. El rígido está... Oye, entonces... Gracias por venir, chiquillos. Cocinaron. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Ah, no. ¿Cuál? El peor plato hasta el momento. ¿Cuál crees tú? Yo creo que los panquete. Yo creo que los fideos. Los fideos. Los fideos con Tahirino fueron... Los peores. Jairo Vero tiene talento. Jairo Vero ha sido cantando. Jairo Vero ha sido cantando. Jairo Vero ha sido cantando. No, Ibai Litton fue el que hizo todo ahí, pues sí. Jairo, era la mano, ¿no? Eso sí, lo que hizo todo fue mi monólogo y yo... No, pero este quedó mejor. Los Tahirinos... Bueno, pero fue entretenido, sí. Me ganaron, no sé, me apuré. No, lo estoy guardando para después que estaban muy ricos. Igual quedé satisfecha. Oye, agradecidos chiquillos porque vinieron. Nos vemos en el Benji. Si es que cumplan el desafío. Ya, por cien mil visitas, veinticuatro horas nos tiramos. Compartan, compartan. Compartan a las abuelas, tíos. Y sigan atentos a la música del Gabo que siempre rompe. Y la Mara también que lleva poquito, pero también le está yendo súper bien. Y obviamente a mis entrevistas. Entonces, suscríbanse también chiquillos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao! ¡Woo!